Si yo soy la única radical que hoy está dentro de esta lista de coalición, orgullosamente radical y, bueno, en este caso representando a la línea de evolución, como bien vos dijiste, creo que en esta elección realmente se juega la constitucionalidad de este país, una manera de pensar la Argentina que queremos, que se basen algunos de esos ideales que tienen los radicales, que tienen que ver con la defensa de la democracia, de los derechos, del trabajo, de lograr las cosas por el mérito propio. Así que creo que lo que más nos jugamos es eso. Y hoy, dentro de Juntos, pudimos pensar desde esa alianza en poder, a través de Patricia, focalizarnos en el orden de un país. En el orden general siempre hablan de ejes, educación, seguridad, salud, justicia. Si se repiten los guarismos que dejaron las PASO, usted estaría ingresando al Consejo Deliberante. ¿Qué tiene para aportar, qué matiz puede aportar el radicalismo en el Consejo? No hay nada más plural y democrático que el Consejo Deliberante, donde todos los espacios están representados. Y yo creo que es esto, desde la mirada del radical, desde la mirada de Juntos por el Cambio, poder abrir los debates en distintas temáticas, particularmente en lo que me siento más cómoda es en el ámbito educativo, como veníamos charlando. Pero creo que el poder tener una mirada amplia, radical, pensando en la gente, sobre todo. ¿Y se va a animar a plantear, llegado el caso, alguna diferencia, algún matiz? Se lo pregunto porque, bueno, muchas veces estamos acostumbrados a que los bloques oficialistas terminan demasiado alineados y no es común ver un concejal que presente alguna propuesta diferente, algún matiz. Estoy en este momento en el espacio de un aprendizaje. Entonces, realmente decirte sí y no, desde un lugar donde uno va a hipotetizar, más allá de que me estoy preparando desde hace un tiempo largo para este cargo de concejal, que realmente me lleva a tener muchas ganas de transitarlo, siempre el debate es bueno, el acuerdo de ideas, el poder pensar en que la diversidad genera mejores oportunidades de pensar las cosas. Así que desde ese lugar, que no va a tener a lo mejor que ver con confrontar, ni con mi propio espacio, ni siquiera con los demás, sino el de poder debatir y abrir ideas. Ahora, en algunos temas, si surgen temas polémicos, el radicalismo puede ser de alguna manera ahí el justo de la balanza porque usted estaría ingresando y estaría el concejal Juan Pablo Itoiz, usted y también otro radical, Cristina Cavallo, y no sé si Feldman. Feldman termina, creo que termina, ahora me hace generar la duda. No sé si no sale Cavallo y queda Feldman. No, no, Cavallo está. Bueno, serían tres radicales, por lo menos en un consejo de 20, con lo cual podría ser decisoria la resolución del radicalismo. Sí, exactamente. Sí, podría ser decisoria y te vuelvo a decir, cuando el debate... Tengo como un acuerdo familiar de siempre pensar en la gente, así que si el debate va a ser para que pensemos en las mejores oportunidades para el ciudadano, seguramente va a ser desde ese lugar. Bueno, te vuelvo a repetir, hoy estoy parada acá en un lugar que todavía no transité y que seguramente voy a transitar y hoy es en defensa del ciudadano de Junín. Y lo digo con todo el convencimiento que me da el creer en que la política realmente puede cambiar la vida de la gente. La buena política, esa que piensa en las necesidades de la gente. Entonces, pienso eso. Cuando desde Unión por la Patria, estoy pensando también a nivel nacional, provincial, se dice, bueno, pero juntos es lo mismo que mi ley, es lo mismo que la libertad avanza, los dos piensan más o menos parecido. Yo creo que no, que no somos lo mismo. Sin dudas, la libertad avanza, nos separan un montón de cosas, sobre todo las que tienen que ver con la constitucionalidad, porque si hay algo que defiende juntos y en especial los radicales, es el estar en línea con la Constitución Nacional. Así que, no. Con el kirchnerismo, te diría que en el marco de pensar en las oportunidades para la gente reales, cuando hablamos de un país que tiene un alto grado de inflación, con un alto grado de gente que no tiene trabajo, cuando cobras un salario a fin de mes, de ese trabajador que lo hace con esfuerzo y me pongo en ese lugar, que voy al supermercado, que voy a la carnicería y no te alcanza, y la demagogia de algunas decisiones que toma el gobierno, también nos separa de eso. Porque el populismo no da respuesta. Cuando se habla del voucher, una propuesta de Milley, también algunos dicen, bueno, pero Patricia Bullrich también está pretendiendo arancelar de alguna manera la universidad. ¿Cuál es su lectura? La escuela es pública, debe ser pública. El radicalismo defiende la bandera de la educación pública. De hecho, estoy ocupando un cargo gracias a un acuerdo que el municipio tiene con la Universidad de Junín, con la UNOVA. Así que la defensa es sobre la escuela pública. Patricia no habla de privatizar la educación, al contrario. Y ese es uno de los ejes de trabajo de la gestión de Patricia, tanto a nivel provincial como nacional. Tuvimos ayer un encuentro en Pehuajó, el jueves un encuentro en La Plata, donde se juntaron los equipos técnicos, en este caso provincial, y el lunes se juntarán a nivel nacional. Y uno de los ejes de trabajo fuerte tiene que ver con educación. Es un eje de trabajo. Es educación pública, gratuita, pero sí de calidad. Sí todos adentro de la escuela, con planes de alfabetización que realmente den respuesta. Hoy tenemos siete de cada diez chicos que no tienen comprensión lectora. Eso es un debate que nos tenemos que sentar a tener. Esto es lo que nos está dejando este gobierno. Si Patricia pensara en que hay que privatizar, esos equipos técnicos no estarían trabajando. Lo digo desde Evolución, que soy parte del equipo de coordinación técnico de educación. Y también lo digo desde los equipos técnicos de Juntos. También ha habido una defensa de la diputada Daña Tabela, de la educación pública. Totalmente. Daña lleva esa bandera de la educación pública. Y lleva la otra bandera con la cual me siento identificada, siendo del riñón de Daña. Y un poco posicionándome en el lugar de una protectora de Daña, la defensa de la escuela pública, pero sobre todo la defensa de la calidad en la educación. Porque el eslogan de todos los chicos en la escuela no sirve. El eslogan tiene que ser todos los chicos aprendiendo en la escuela. Porque las pruebas a aprendernos dejan un piso muy bajo. Cuando venimos de Sarmiento, que se alfabetizó a toda la nación. Bueno, hoy nos encontramos prácticamente en los mismos índices, considerando la cantidad de población que había antes y la que hay ahora, en grados de analfabetismo. Orlanda, un poco también, como se dice con el diario del lunes, después del resultado de las PASO. ¿No cree que el radicalismo tendría que haber tenido un candidato propio, haber construido una opción para tener una propuesta de cara a la sociedad? Esto me lo está preguntando a mí, Orlanda de Andrea. Y Orlanda de Andrea te dice que sí. Yo creo que sí, que el radical se debe a eso. Es lo que sienten la mayoría de los radicales. De los radicales, sí. Pero bueno, también creemos en el acuerdo y creemos en lo que como unidad se forma. Y esto lo vemos, y más después de las elecciones, sobre todo en la de Chapó, nos vemos como, bueno, estamos bien parados. Es el momento de poder formarnos. ¿Va a haber una revisión, una autocrítica, un análisis postelectoral sobre la situación del radicalismo? Hoy estamos todos muy enfocados en poder ganar las elecciones. Lo digo como juntos. Pero sí creo que, y también lo digo a modo personal, de hecho hay muchas demostraciones de que esto es así. Daña Tabela, Martín Tetás, Martín Lustó, Manes, que se unió a Evolución, están saliendo a recorrer. Y la verdad que la mirada de Daña es muy escuchada, la de Martín, ambos Martín, Tetás, Lustó. Así que creo que sí, que eso va a suceder, tiene que suceder, sí.